¡Contenta! Pues es que me dieron una muy buena noticia Que trabajaba muy a gusto Nos llevábamos muy bien Eso sí sucedió De pronto, pues... Sí que... Ella no digo que sea mala persona, no Recientemente el mundo del espectáculo se encuentra de luto Y es que recuerda que en un video anterior te estuve platicando sobre la pérdida de la vida de Anabel Gutiérrez Quien justamente pertenecía al elenco de Chespirito Recordemos que fue precisamente su sobrino el que estuvo utilizando las redes sociales para comunicar la pérdida de la vida de su tía Y a raíz de ese comunicado oficial, muchas personalidades del mundo del espectáculo comenzaron entonces a pronunciarse al respecto Y allí figura particularmente un mensaje que estuvo compartiendo la propia Florinda Mesa La chimultrufia está de luto Se nos fue la gran Anabel Gutiérrez Mi más sentido pésame a su familia y a México Era parte de lo que escribía Florinda Mesa a través de sus redes sociales Pero esto llama enormemente la atención Pues recordemos que en su momento Anabel Gutiérrez Estuvo mencionando que la relación entre ellas dos no era la mejor Recordemos que justamente Anabel Gutiérrez formaba parte del elenco de Chespirito En donde ella participaba en un sketch llamado Los Caquitos Y hacía justamente de la madre de la conocida chimultrufia que era interpretada por Florinda Mesa Florinda Mesa y Anabel Gutiérrez trabajaron desde el año 1989 hasta el año 1995 Y justamente la veterana actriz estuvo mencionando a través de una entrevista Que en efecto la relación entre ellas dos nunca fue la mejor Y todo este proyecto de Roberto Gómez Bolaños que tenía muy entusiasmada a Anabel Gutiérrez Terminó haciendo que ella viviera amargos momentos por los rincones de Televisa Roberto era un pan, era un hombre maravilloso Yo lo quise muchísimo como compañero de trabajo De hecho Anabel estaba muy entusiasmada con su personaje Porque Roberto Gómez Bolaños le había dado muchas libertades para darle ese carácter Y es que aparentemente este le había permitido no solamente elegir el vestuario que usaría para interpretarlo Sino también aquellos rasgos de la personalidad que tendría su personaje Algo que le hacía mucha ilusión a Anabel Gutiérrez Sin embargo Anabel estuvo mencionando que cuando le tocaba entonces trabajar al lado de Florinda Mesa Ella tuvo que lidiar con su mal temperamento y su mal carácter No digo que sea mala persona, no Pero tenía un carácter muy difícil Incluso en varias entrevistas Anabel estuvo mencionando que Roberto Gómez Bolaños era un hombre maravilloso Pero también estuvo dando a entender que tenía ciertos inconvenientes con alguien de la producción Y a pesar de que en ese momento no daba el nombre de Florinda Mesa Si daba a entender que se trataba sobre ella Porque yo hacía muchos corajes con la persona, ¿no? Y es que justamente Anabel estuvo recordando una anécdota de uno de los grandes trabajos que estuvo haciendo al lado de Florinda Mesa Mencionando entonces que la también actriz la había citado entonces a su camerín Para decirle que tenía que aprender a ser actriz Te voy a llevar al camerino aquí Florinda para enseñarte a ser actriz La situación entre Florinda Mesa y Anabel Gutiérrez no era un secreto para los altos mandos de Televisa Quienes de inmediato intentaron entonces tomar cartas en el asunto y poner un paro a esta situación De hecho Emilio el Tigre Azcárraga estuvo mencionando que si este tipo de comportamiento Seguía manteniéndose en el foro de Televisa Alguna de las dos no iba a culminar entonces este programa Razón por la cual entonces Anabel Gutiérrez hizo de tripas corazón para seguir adelante con su trabajo Porque era algo que la entusiasmaba mucho Y evidentemente ella no quería salir del proyecto de Chespirito Sin embargo ahora que ella desafortunadamente trascendió a otro plano Muchas personas entonces no entienden como Florinda Mesa puede ser tan hipócrita De dejar un mensaje en las redes sociales para alguien que realmente nunca le importó Pues justamente según las palabras de Anabel Gutiérrez Florinda Mesa tuvo siempre un mal temperamento hacia ella Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión